La mesa de enlace y el previsible desenlace. Lejos quedó aquel jolgorio desestabilizador con apariencia de unanimidad. Pero como era previsible, llegó el desenlace. Página 12. La mesa de enlace dividida por el papel del Estado. ¡En mal estado! ¿Por qué es problema que se corrijan errores? ¿Por qué se quejan ahora mis colegas que en años no dijeron nada de los beneficios de Cargill y Bunge? Respondió Bussi a los ataques de Biolcati y Yambías, que denunciaron la venta de trigo a precio pleno realizada por la cooperativa de la Federación Agraria con la ayuda del gobierno. Una reacción, yo te diría, casi desesperada de la sociedad rural, de confederaciones rurales, de las bolsas de cereales y de comercio de todo el país, repudiando que el gobierno intervenga en el mercado. No importaba que esta operación favoreció a pequeños productores. Lo importante acá es que el Ministerio de Agricultura indica a la Federación de Molineros que lo que significa la compra de la molinería argentina de todo el mercado interno argentino durante un mes se realice a un solo cliente a un precio determinado en condiciones determinadas. Lo importante es cómo se manipula el comercio, cómo se le puede indicar a la molinería argentina a quién debe comprar y a qué precio desde el Ministerio de Agricultura. No importaba que esta operación favoreció a pequeños productores, le aseguró el precio pleno como estaban reclamando para el trigo, la mesa de enlace cuando hizo la medida de fuerza, reactivó el mercado que era lo que reclamaba la mesa de enlace cuando realizó la medida de fuerza. Todo esto que resultó en un beneficio para el pequeño productor fue repudiado por la forma, porque lo hizo el Estado, porque intervino el Estado. Lo que el gobierno hizo generó la posibilidad de hacer una mejor lectura de lo que ocurre dentro de la mesa de enlace. La Federación Agraria finalmente ha empezado a mostrar su sesgo ideológico distinto a la sociedad rural. Uno podría decir, por fin. Digo, ¿por qué se hacen tanto problema? Algunos de mis colegas, porque esta vez se aafa el beneficiario, cuando durante años no dijeron nada de los enormes beneficios que recibieron lo que la empresa Cargill, Dreifuss, Bunge, lo que están haciendo, violcati y ya en este caso, es debilitar la mesa de enlace, que se le dé más comercialización al movimiento cooperativo, es una buena noticia. Claro, la reacción de Bussi fue, dice, ¿qué le pasa? Lo dijo así, dice, ¿qué le pasa a mis pares de la mesa de enlace? ¿A dónde están apuntando? Y yo creo que están apuntando justamente a este tema, a si el Estado tiene que intervenir o no. Claro, en un libre mercado, los que dominan son los grandes. Está en línea Alberto España, es el presidente de la Federación Molinera, acusada por la sociedad rural. ¿Cuál es el meollo? Ustedes salen a responder, ¿a qué? Yo creo que hay un tinte político en todo esto que realmente es inexplicable. Yo creo que toda esta medida, el único objetivo que tiene es, no solo transparentar el mercado, sino favorecer al pequeño y mediano productor. Este distanciamiento que evidentemente se ha producido, esta denuncia que queda en pie, toda la vida estuvieron del lado de los grandes beneficiados, de Cargill, de Bunge, lo está diciendo un integrante de la mesa de enlace, y se los está diciendo en la cara. Cada uno empieza a tener su verdadero rostro, como si alguien estuviese delineándolo de nuevo. ¡Gracias!